Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Baby Charita. En esta oportunidad les quiero mostrar este lindo libro mágico. Es ideal para los niños, utilizando este plumón mágico recargable con agua. Así es, solo se recarga con agua, así que nos olvidamos de los muebles sucios, llenos de pintura de plumones, las paredes manchadas. Al adquirir este libro va a venir con el plumón mágico recargable con agua. Vamos a abrirlo, miren, es así. Y aquí vamos a proceder a llenarlo con agua. Yo lo voy a llenar hasta la mitad. Vamos a taparlo muy bien. Y vamos a empezar a pintar. Acompáñanos. Y tenemos el libro mágico, así que vamos a proceder a pintar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y miren cómo va quedando. Yo ya he pintado algunos animaditos y los niños pueden pintar las veces que deseen, ya que una vez que se seca, vuelve al estado inicial. ¡Suscríbete al canal! Y miren pues ya se caben. Gracias.